Hola, soy Mauricio Herrera, director del Semanario Universidad y le doy la bienvenida a su programa Puntos de Vista, donde cada semana profundizamos en los temas de portada del Semanario Universidad de esta semana. En esta edición usted puede leer los dilemas de la segunda ronda. El PAC necesita y a la vez repele al Frente Amplio. El PLN se refugia en el conservadurismo. Además, Administración Chinchilla se despide con broche de huelgas. En Información Universitaria, los SEBAI de la Universidad de Costa Rica cerraron sin sobresaltos y con pocos pendientes. Y en el suplemento Crisol investigan tintes de organismos para generar energía solar. Además, el gobierno sí tiene dinero, pero para pagarle a la empresa OAS. En esta ocasión nos acompaña el candidato presidencial del Partido de Acción Ciudadana, don Luis Guillermo Solís. Un gusto tenerlo aquí en el programa, don Luis Guillermo. Muchas gracias, don Mauricio. Encantado de estar aquí y poder compartir con nuestros televidentes sobre temas de actualidad política y de actualidad nacional. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto, realmente. Don Luis Guillermo, el pasado 2 de febrero, el PAC ganó al Partido de Liberación Nacional con una diferencia de apenas 19.232 votos. Eso es el 0.9% del total de los votos válidos. Eso significa que más o menos se ganó con tres votos de diferencia por cada junta receptora de votos en el país. Esa diferencia, evidentemente, es muy frágil. En la segunda ronda, el abstencionismo aumentará, como es normal en muchas partes del mundo. Y el PLN tiene una maquinaria electoral muy importante que, aunque en esta ocasión no funcionó tan aceitada como se esperaba, es de seguro que el PLN va a intentar aceitarla en esta segunda ronda. ¿A los votantes de qué partidos debería mirar usted para crecer el 6 de abril a la luz de estas circunstancias? Bueno, evidentemente los votantes de todos los partidos, incluido Liberación Nacional. Técnicamente, Mauricio, ganamos la elección por 19.000 votos. Para efectos políticos yo digo que la perdimos. Porque necesito que la gente se movilice con ese sentimiento de pérdida y de gran y aguerrida actitud para ganar la segunda ronda. La quiero ganar, la quiero ganar mucho y la quiero ganar por mucho. Nosotros necesitamos un mandato contundente del pueblo de Costa Rica frente a una asamblea legislativa que quedó muy fragmentada. El nuevo Poder Ejecutivo necesita una gran cantidad de votos. Pero para llegar ahí tenemos que actuar como si hubiéramos perdido esta primera ronda. Y en concreto, ¿qué harán para atraer a votantes de otros partidos que evidentemente los necesitan, dado que con una diferencia tan frágil no se pueden confiar solamente en quienes hasta ahora han votado por el PATA? Pues mire, tenemos que salir más a la calle, tenemos que convencer con mejores argumentos, tenemos que organizarnos mejor en costas y fronteras, tenemos que atender los vacíos fuera de costas y fronteras que también los hay en los territorios en donde sólidamente ganamos la elección del 2 de febrero. Tenemos que hacer un esfuerzo significativo en la parte de comunicación política. En fin, es una campaña distinta. Este es otro momento completamente diferente. No podemos presumir que quienes votaron contra el continuismo, que fueron por mucho la muy grande mayoría de los votantes el 2 de octubre, más del 60% del total de votantes se pronunció en contra de Liberación Nacional, no podemos presumir de ninguna manera que votarán por el PAC. Así es que esta es una campaña que nos requiere allí donde la gente está, nuevamente en la calle, nuevamente convenciendo, nuevamente entusiasmando. Y ahí me propongo estar también, porque he estado en otras tareas, ya hablaremos de ellas durante las últimas dos semanas y pico. ¿Qué le diría a usted en menos de un minuto a un votante del Frente Amplio a quien usted querría convencer de que le diera el respaldo en esta segunda ronda? En menos de un minuto, ¿cuál sería su argumento para intentar convencerlo de que vote por usted? Pues mire, yo creo que el argumento para todos los votantes es que si repudiaron el continuismo en la primera ronda, lo hagan nuevamente en la segunda, que sean consistentes con el voto que dieron y no permitamos un tercer gobierno de Liberación Nacional. Es así de sencillo el mensaje. Más allá de programas, más allá de otras consideraciones que son importantes, me parece fundamental que haya claridad respecto del país que queremos. ¿Es el país dominado por Liberación Nacional para tener los mismos problemas de antes o es un partido diferente, un país diferente con un partido que ofrece una ruptura con ese continuismo del pasado? Específicamente en el tema de las costas, el pasado 2 de febrero, eso podría verse incluso como un descalabro, digamos, lo que ocurrió en algunas provincias. Es un desastre político. Le agradezco mucho su fineza, pero fue terrible. Quedamos de cuarto en algunas de ellas. En Punta Arenas, por ejemplo. Y en concreto, en este momento, ¿qué están haciendo para intentar corregir eso? Y también si es posible corregirlo pensando en esta segunda ronda y si no, bueno, ¿qué van a hacer hacia más adelante? Bueno, estamos reforzando mucho los equipos territoriales. Hemos apoyado a nuestras dirigencias porque creemos que hay un tema allí que tiene que ser trabajado mejor. Pero también es cierto que hay una historia y en la historia el PAC siempre perdió las costas. Entonces, ¿podemos recuperar el tiempo perdido? ¿Podemos resolver los problemas? Algunos y algún tiempo, no todo el tiempo. Y me parece que no entender que la dinámica en las costas es muy particular. Ahí perdimos no por accidente y no solamente por temas de liderazgo. No hubo provincia alguna en el país que yo visitara más que Punta Arenas y Limón. Entonces, ahí hay otros problemas. Problemas estructurales que tienen que ver con la exclusión y la pobreza. Tienen que ver con prácticas políticas detestables que se han entronizado en esas regiones que aluden a clientelismo, a compra de votos, a la utilización perversa del hambre de la gente para pervertir la política, nunca mejor dicho. Temas de educación política, temas de abstencionismo fueron las provincias en donde más abstencionismo hubo. Entonces, bueno, ahí hay fenómenos que hay que reconocer. Un crecimiento muy grande del Frente Amplio, especialmente en Punta Arenas y Limón. Y eso nos trae entonces a colación un tema que va mucho más allá de lo que se puede hacer en cinco semanas de campaña de segunda ronda. Usted ha sido analista muchísimo tiempo y ha tenido una presencia mediática durante muchos años como analista. ¿Cómo, desde esa perspectiva, digamos, poniéndose ahora ese sombrero, ¿cómo interpreta que un partido también nuevo como el Frente Amplio les haya ganado esos lugares en costas que son muy importantes y que hayan tenido esa penetración en esos sitios y que el PAC con más trayectoria no lo haya logrado? Bueno, en algunos lugares como Limón y Guanacaste, el Frente Amplio tuvo a dos candidatos formidables, pues Gerardo Vargas, en un caso, y Ronald Vargas en el otro, dos antiguos sacerdotes que tuvieron luchas muy distinguidas en defensa de las poblaciones más debilitadas, más vulnerables, más de 20 años de sacerdocio, cuentan y pesan mucho en esos liderazgos. Cierto que en el caso de Gerardo Vargas había perdido escandalosamente en una primera elección. Entonces, no quiere decir esto que sea la única explicación. Se montó un trabajo, me parece muy concienzudo, hubo una gran dedicación de la militancia del Frente Amplio, yo lo vi claramente en el caso de Limón. Y después creo que son zonas en donde la situación de pobreza apelaba, llamaba a un partido mucho más contestatario, con una posición mucho más radical, mucho más claramente rupturista, digamos, frente al modelo de lo que aparentemente presentó el PAC. ¿Les interesaría a ustedes ocupar ese espacio, digamos, de cara a esta segunda ronda? Bueno, a mí me interesa ocupar todo el espacio que pueda en estas... Pero digo, en cuanto a ese mensaje más contestatario, en cuanto a mensajes elaborados específicamente a las costas y a los problemas que ellos están teniendo. Mire, es que esos mensajes los tuvimos también en el programa. Y como le digo, nunca fui a otro lugar más que a Limón, además una provincia que considero propia por mi origen afrodescendiente. Entonces, no se trata de que tengamos que cambiar el mensaje. El mensaje está ahí. La propuesta del PAC está pidiendo que haya un respeto mucho mayor a la legislación laboral. Nos hemos empeñado en decir una y otra vez que queremos el respeto al ambiente. Estamos acompañando a las poblaciones en costas y en los territorios indígenas. Hemos hecho un llamamiento para que se respete escrupulosamente la legislación laboral y ambiental en las piñeras, en las bananeras. Hemos apoyado la ruta 32, no en este nuevo mamarracho que quieren aprobar, sino la ruta en su conjunto como un factor de desarrollo estratégico para Limón. Trabajamos muy bien con Javdeba. Digo, yo no creo que el PAC necesite más argumentos para presentarlos a Limón, pero evidentemente no lo hicimos bien o a Punta Arenas. Entonces continuaremos hablando de este tema en el siguiente bloque. No se vaya, espérenos, ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en su programa Puntos de Vista. En esta ocasión conversamos con el candidato presidencial del Partido de Acción Ciudadana, don Luis Guillermo Solís. Don Luis Guillermo, muchos ciudadanos sentimos que los gobiernos toman decisiones pensando en mucho en los intereses de grandes empresarios, de grandes banqueros, de las transnacionales, y uno percibe en la población un gran sentido de indignación a menudo. Vemos decisiones como las que se han tomado con empresas como OAS, las políticas de crédito de los bancos, las políticas en cuanto a concesión de obras públicas. ¿En qué forma, en el caso de un eventual gobierno suyo, en qué forma concreta cambiaría o intentaría cambiar esa impresión? ¿Y si le interesaría cambiar esa impresión acerca de lo que es la función del gobierno? Bueno, me interesaría no solo cambiar la impresión, me gustaría cambiar la realidad, porque muchas de estas cosas son ciertas, no solamente se perciben como tales. Yo creo que parte de la lógica de este esfuerzo que estoy haciendo de diálogo social nacional, de encuentros con sector privado, encuentros con sector social, diálogos con poblaciones, diálogos con organizaciones, diálogos con sectores, diálogos con personalidades, tiene precisamente como propósito encontrar esos ámbitos de coincidencia, también de discrepancia, que nos permitan trabajar en propuestas que le lleguen a más gente. Y cuando uno empieza a hacer eso, Mauricio, encuentra lo que se han encontrado muchos grupos que ya han trabajado propuestas articuladas en el pasado. Y es que hay una gran cantidad de entendimientos que podrían lograrse. lograrse entre las cámaras empresariales y los sindicatos o los sectores laborales que podrían encontrarse entre los académicos, las empresas, el gobierno y los sectores profesionales, por ejemplo, en el caso de las infraestructuras. Y si eso es así, uno podría, sin gran violencia, sin actitudes rupturistas que puedan llevar a exclusiones de unos u otros, encontrar espacios importantes, estratégicos incluso para el país, que puedan ser aprovechados por unos y otros. ¿Se puede cambiar esa...? Yo creo que sí. ...esa impresión sin necesidad de llegar a choques o confrontación con algunos sectores poderosos. Es que habrá choques también. O sea, yo no quiero disminuir y lucir ingenuo frente a la magnitud de los conflictos que puedan suceder, sucederán. Sin embargo, me rehúso a seguir viendo la política como un juego de suma cero. Y estamos ya en un punto en donde el país ya no da más para eso. ¿Por qué tenemos que seguir viendo que lo que gana unos necesariamente tiene que afectar a otros? El tema del empleo, por ejemplo. El empleo, para que haya empleo, mucho empleo, empleo decente, empleo bien remunerado, mucha cantidad de ese empleo, tenemos que lograr que las empresas inviertan y ganen. Pero la ganancia de las empresas no tiene por qué seguir siendo vista necesariamente como en detrimento de esos salarios que requerimos. Depende, depende de cómo se comporte el Estado, depende de cómo se invierta para que el entorno en donde esas inversiones se realicen garantice a la gente bienestar. Entonces, ahí yo asumo la responsabilidad política. Digo, nos toca hacer cosas y espero que esas cosas produzcan bienestar para todo el mundo o para una gran mayoría. Muy en concreto. La empresa OAS fue autorizada a recibir 35 millones de dólares sin haber hecho una obra. No hay todavía, no se sabe dónde hay una oficina o un buzón incluso de la empresa OAS en Costa Rica. Parece que es una empresa fantasma y aún así va a recibir esa cantidad de millones. En un eventual gobierno suyo, con ese tema específicamente de OAS, ¿qué plantearían hacer? ¿Qué harían? ¿Consideran legítimo ese pago que se le está generando, se le está haciendo a esa empresa? Bueno, para empezar, la plata parece que tampoco sale de lugares que estaban previstos con ese efecto y que puede ser que haya aquí también temas de legalidad sobre los recursos que salieron para pagarle a la empresa. Mauricio, la respuesta fácil a una pregunta como esa es decir, condenaré a OAS, no voy a pagarle, etc. Sin embargo, Mauricio, yo no sé qué fue lo que pasó. Muy poca gente sabe qué fue lo que pasó. Yo quiero ver cuáles son las responsabilidades políticas que hay que establecer en este caso. Y quiero saber cuáles son los detalles de esa negociación, los cuales no los conocemos. Empezar a especular qué haría yo sin tener esa información, me parecería absolutamente contraproducente. Aquí estamos hablando de responsabilidades de personajes políticos del Estado y responsabilidades del Estado. Nosotros firmamos un contrato. Ese contrato estaba mal hecho, muy mal hecho. Y no lo sabemos, pero no conozco ni el texto del contrato, ni ha sido sometido a un escrutinio adecuado, etc. Yo preferiría no adelantarme, ver qué es lo que pasó y entonces tomar decisiones que pueden ser completamente diferentes a las actuales. Hace varios meses, en una entrevista que tuvimos aquí mismo, usted recientemente había sido electo como candidato del PAC. Usted dijo que podría retomar en el tema de carreteras una idea de otra tendencia del PAC para eliminar de plano el CONAVI. A esas alturas de ya usted convertido en candidato y camino hacia la segunda ronda, ¿usted mantiene esa idea, esa posibilidad? Sigue siendo mi aspiración. Pero bueno, hay realidades legales que tienen que ser atendidas. Estuve hace pocos días en el laboratorio de materiales de la Universidad de Costa Rica, viendo precisamente temas de infraestructura. Y la discusión sobre el CONAVI no puede simplemente arrancar diciendo cerraré al CONAVI. Es decir, vamos a movernos en esa dirección en el sentido de que necesitamos garantizar una reactivación del tutelaje político del MOP, o si usted quiere, de la rectoría, para que no suene tan feo, de la rectoría del MOP. Y queremos trasladar allí muchas de las potestades que el CONAVI y los demás consejos hoy mantienen, y que, lo creo, ni están haciendo bien su trabajo, ni merecen la confianza de un gobierno de cambio en Costa Rica. Pero también hay realidades, y las realidades que están creadas por ley, las realidades que alguien tiene que hacer las tareas que hoy hace CONAVI. Entonces, movernos allí requiere algo más que una declaración de intenciones. Pero mi intención sería fortalecer a un MOP que tenga capacidad para ejercer, digamos, la rectoría y la conducción política del sector de infraestructuras en el país. Muchos ciudadanos sentimos, bueno, obviamente me incluyo, que a menudo una posición clave, como ha sido el Ministerio de Transportes, de Obras Políticas de Transportes, termina funcionando casi como voceros de las empresas que están participando en el sector. ¿Qué podríamos esperar los ciudadanos de un Ministro de Transportes en un eventual gobierno del PAC? ¿Cuál sería la actitud que esperábamos? Bueno, en ese ministerio y en otros, porque parte del problema que hemos visto durante los últimos, yo ni siquiera diría años, décadas, es que hay una confusión entre los intereses públicos y privados que lleva a esa realidad, y es que son esos intereses los que parecieran conducir al Estado. El viejo cuento de que es la cola la que mueve al perro. Yo siento que ahí hay varias cosas que hay que hacer. Primero, movernos hacia un tema de gente que no represente a esas empresas, que no esté vinculado directamente con el sector. Evidentemente, siempre hay una solicitud para que la persona que es titular de un ministerio sea alguien afín al sector que va a regir desde el Poder Ejecutivo. Pero se podría encontrar una persona que esté ya removida algunos años de esos temas, que no forme parte de juntas directivas, que se salga de una empresa para entrar al ministerio. Dos, que la persona tenga los atestados para ser titular de un ministerio. Eso no garantiza nada, porque el actual titular tiene los atestados y vea lo que ha pasado. Tres, hacerlo con mayor consulta. Tener la posibilidad de escuchar más y no solamente responder a estos intereses, que ha sido resultado, entre otras cosas, que no es el caso del PAC, de contribuciones en la fase de precampaño o de campaña. No hemos recibido una peseta de esos sectores y, por lo tanto, tenemos mucha mayor libertad de escoger. Me parece también que la persona que llegue tiene que tener directrices claras del Poder Ejecutivo y, particularmente, del Presidente y del Consejo de Gobierno sobre la autoridad que tiene que ejercer para garantizar que esos intereses, cuando no sean favorables al bien común, sean detenidos. Tenemos que ir a un corte. No se vaya de allí. Volvemos de unos pocos segundos. Aquí es su programa Punto de Vista. Continuamos en su programa Punto de Vista, aquí en Canal UCR. En esta ocasión nos acompaña el candidato presidencial del Partido Acción Ciudadana, Luis Guillermo Solís. Don Luis Guillermo, ¿cuántos funcionarios se requieren, cuántos nombramientos tiene que ser un gobierno para que las directrices del Presidente y del Poder Ejecutivo se trasladen y se ejecuten? ¿De cuántos puestos estamos hablando? De puestos políticos de confianza, digamos. Bueno, yo entiendo que son como 300 de alto nivel y que hay otro tanto de funcionarios, digamos, de segundo nivel, que pueden ser desde miembros de juntas de directivas hasta directores de algunas instituciones. Son un montón. Precisamente en esas últimas semanas ha llamado la atención que pareciera que algunas instituciones están acelerando los movimientos para nombrar personas en posiciones clave. ¿Ustedes van a hacer algún tipo de petición o llamado al gobierno para que les, en el caso de que queden electos el próximo 6 de abril, para que no se avance demasiado en esos nombramientos y que cualquiera que sea que gane tenga libertad para escoger? Bueno, a mí me parece que ese llamamiento hay que empezarlo a hacer desde ahora porque yo también he sido informado de esos movimientos. Yo apelo al fair play, Mauricio. Yo apelo al fair play. He sido, creo que muy comedido. He hablado con el señor canciller, por ejemplo, respecto de los nombramientos de embajadoras y embajadores políticos. Les he dicho que se quedan un par de meses más para que sea una transición decente. No los quiero aquí, si fuera electo presidente, el 9 de mayo, dejando vacías las sedes. No, no. Yo quiero que haya una transición decorosa, que salvaguarde el interés del país. No quiero hacer barridas como las que me endilgan mis adversarios políticos, que vamos a entrar a descabezar a la media administración pública. Bueno, vamos a actuar con serenidad, con madurez. Pero espero también el mismo comportamiento del Poder Ejecutivo. Resultaría completamente reprochable que se aprovechen, como tradicionalmente ha sido, para hacer estos nombramientos de último momento. No creo que la presidenta lo autorice, francamente. Yo creo que doña Laura es una mujer cabal y que entiende las dinámicas de la política y que no va a dejar amarrado al nuevo gobierno, porque eso no se estile y porque me parece que es poco elegante, además de una mala práctica política. Hace algunos meses, en este mismo programa, usted mencionó acerca del funcionamiento de los bancos, que era importante poner a los bancos en función, a trabajar en función del productor nacional, y que era necesario incluso un cambio ideológico en los directivos bancarios. ¿Qué margen de acción tendría una eventual administración del PAC para impulsar ese cambio ideológico en los directivos bancarios y qué se buscaría con esa medida? Bueno, tenemos un margen. Yo no sé qué margen, porque tenemos un margen. Esa leyenda urbana que se llama Ley 4.3, como dicen es ley, otros dicen es un decreto, una práctica política que ya nos refleja el momento que el que vivimos en la historia nacional nos da la oportunidad de al menos nombrar cuatro directivos en cada uno de los bancos, en fin, las instituciones autónomas. Hay tiempos también diferidos en las directivas bancarias. O sea, está hecho el modelo de tal forma que no puedan ser sustituidos todos de una sola vez para garantizar una cierta continuidad en las políticas. ¿Sería presentable ese cambio ideológico en los directivos bancarios para impulsar políticas que protejan más a los productores nacionales? No, yo creo que sí, pero que tiene que haber en todo caso más equilibrio si no logramos un cambio ideológico total, ¿verdad? En el sentido de que haya gente que entienda, y creo que los banqueros lo entienden mejor ahora que antes, que entienden que el tema de la producción no tiene que ver solamente con el lucro, tiene que ver también con la conveniencia de crear más empleos, de ayudarle más a los jóvenes, de permitir que más mujeres ingresen al mercado de trabajo, de garantizar ciertas condiciones, digamos, de respeto al ambiente. En fin, yo creo que eso se puede lograr. Equilibrios mayores, la banca de desarrollo que ya está a punto de ser aprobada, yo espero que los dos artículos que faltan de aprobación pasen antes incluso de que termine la actual legislatura, de manera que podamos disponer de esos 500 millones de dólares que están en las bóvedas de los bancos nacionales y de Costa Rica para temas productivos, se alcance rápidamente. Yo creo que si hacemos eso, podríamos tener un avance significativo en el acceso al crédito por la producción nacional. Durante la campaña, usted hizo una oferta o promesa, aunque el PACS nos había acostumbrado a que no hacía promesas, pero usted hizo un planteamiento bastante ambicioso, eliminar la pobreza extrema. Unas 347 mil familias, personas, es un equivalente al 8%, si es un 20% de pobreza general, es un 8% de la población nacional que estaría en esa situación. ¿Con qué comenzaría para cumplir esa oferta tan ambiciosa que hizo en la campaña? Ambiciosa y riesgosa, porque conlleva unos niveles de compromiso y de responsabilidad enorme. Entiendo por lo que he hablado con Anelena Chacón, que será en caso de una elección del PAC, nuestra segunda vicepresidenta y coordinadora del sector social, que para ello el punto fundamental es terminar con el registro único de beneficiarios, que ya está iniciado en el IMAS, que doña Amparo Pacheco ha perfeccionado mucho, al que no le falta mucho tiempo ni muchos datos para ser perfeccionado, pero que requerimos para evitar duplicaciones, etc., que es uno de los males que más afecta a los programas sociales. Eso es el primer paso. ¿En qué plazo podemos comenzar? No lo sé, ahí ya sería especular, no tengo idea, pero sería muy rápidamente porque eso se necesita como piso para empezar a resolver el tema. Ese es un primer y muy importante asunto. Y segundo, el trabajo de alineamiento de los programas sociales, porque el otro problema que tenemos es que más de 20 programas, del cual el Fondo de Asignaciones Familiares es probablemente el más importante, más de 500 mil millones de colones al año que están depositados en fondos de asignaciones familiares, requieren de ser armonizados, es decir, hay que alinearlos mejor. Para eso es que se necesita el registro de beneficiarios. Usted también hace algunos meses en este mismo programa, dijo que había que aplicar una receta costarricense que consistía en educación, salud, crédito para el productor, en aras de ir combatiendo la pobreza, pero que en ese momento no tenía como los detalles afinados. Después de esta campaña, después del proceso que han tenido de reflexión, ¿cuáles serían, además de esto que hablamos ahora, de estos detalles finos, ¿cuáles serían otras acciones concretas para que los costarricenses comiencen a ver en el corto plazo una reducción en esos indicadores de pobreza? Bueno, mire, en primer lugar, decirle que don Elio Fallas, quien es nuestro candidato a la primera vicepresidencia, tiene un equipo que funciona a partir de las 6 de la mañana, aunque parezca un poco exagerado decirlo. Don Elio empieza a trabajar a esa hora, creo que es una o dos veces por semana, con el equipo para empezar a precisar más los instrumentos económicos y las formas como los aplicaríamos. Pero, por ejemplo, en el tema fiscal, que es un tema básico, porque la fiscalidad tiene que ser utilizada para reducir la pobreza, y un tema donde Liberación Nacional en estos días les ha hecho unas críticas duras al planteamiento que viene haciendo el PAC. Sí, hay una por ser cierta polémica. Yo lo que he respondido frente a esas críticas de Liberación Nacional es que si se oponen a nuestra propuesta, que es muy diferente a la de ellos, y dicen que estamos en un momento crucial, crítico por el déficit, ¿por qué no hicieron algo durante los 8 años que han estado en el poder? Dicen, tenían el mejor plan, tenían a la gente que podía hacerlo, y tenían una preocupación tan grande por el déficit, bueno, debieron haber hecho algo en estos 8 años y no esperar hasta ahora para empezar a trabajar, pero bueno. Digamos, más allá de la politiquería, nosotros creemos que el tema fiscal urge acometerlo, y para lograr eso necesitamos hacer tres cosas que tienen impactos muy directos y muy rápidos sobre el tema del manejo de las finanzas públicas. Uno, recaudar mejor los impuestos que ya existen. Dos, mejorar mucho el gasto y la inversión del Estado, que en estos momentos es de baja calidad en muchos sectores, en otros no tanto. Y en tercer lugar, luchar contra la corrupción, y ahí vamos a ser muy duros. Y yo creo que estos actos van a generar una confianza renovada, primero en la voluntad del Poder Ejecutivo, y segundo, en la capacidad del Estado de atender algunos de estos temas de manera mucho más puntual. Hasta 50 mil millones de colones al año detectamos en un presupuesto reciente en el PAC que podrían recuperarse en aras de dar este mensaje de eficiencia. Le agradezco muchísimo, don Luis Guillermo, su presencia en nuestro programa en esta ocasión. Y a ustedes los invitamos a que nos acompañen la próxima semana en un nuevo programa de Puntos de Vista aquí en su canal UCR. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!